¡Suscríbete al canal! Sin embargo ella confiesa en el epígrafe que dice La depresión no tiene cara Pasé muchos años de mi vida buscando un sentido Intenté sacarme la vida incontables veces desde los 10 años Y no lo conseguí Gracias a Dios me puso dos ángeles en el mundo que me cambiaron la vida Habla de que ella era una persona súper depresiva Y que nadie se daba cuenta por ser muy extrovertida Le costaba expresarse y pedir ayuda Sin embargo agradece a dos personas que estuvieron presentes en su vida Como Gerardo González y su hermano Javier Rodríguez Que la llevaron al hospital incluso en varias ocasiones Hoy en día la gente lo único que hace es criticar en las redes sociales Y no piensan en el daño que hacen con un simple comentario Y aprovecha su espacio para dar un mensaje también a todos sus seguidores De que eviten comentarios desagradables Porque no sabemos cómo se encuentra la otra persona De paso también da un mensaje a quienes sufren de depresión Y dice busca ayuda Eso podría cambiar tu vida Este es el posteo que hizo Gaby Walshán ayer en sus redes sociales También nosotros decidimos conversar con ella Para que nos explique un poquito más Por qué decidió hacerlo ahora Y si esta es o no una etapa superada en su vida Eso es lo que a mí también me gustaría saber como seguidora de Gaby Porque siempre la vimos con muchos problemas se podría decir Pero con una actitud importante para salir adelante Entonces que ella haga este posteo A lo mejor yo considero que es porque ya superó esa etapa Y para saber cómo lo hizo también Y que profesionalmente entre paréntesis Le ha ido muy bien a Gaby Walshán Exactamente En lo que ha realizado tanto en nuestro país como en el extranjero Tenemos nota entonces por favor Estuvo charlando Sophie Ya vamos a ver la nota enseguida con Gaby Walshán Gaby Walshán que recordemos Estuvo ya en algún momento Me está marcando acá Pau No es la primera vez que realiza el tema de este descargo de depresión Si ha tenido Tiene dos hijos Gaby Walshán, ¿no? Tiene dos hijos Dos hijos Exactamente Ella contaba también en algún momento Que fue huérfana de madre y padre Que ya a los 10 años tuvo que salir sola prácticamente a las calles A pedir un trabajo O sea, realmente la vida fue muy dura para Gaby Walshán Y se entiende también la actitud que tiene hoy por hoy, ¿verdad? En las redes sociales Ella que cuenta también, o sea, confesó en varias ocasiones que fue víctima de violencia familiar Entre otros problemas que a lo mejor entiendo la llevaron a tomar esta drástica decisión De intentar quitarse la vida en varias ocasiones Y qué admirable que una persona que trabaja con su cuerpo, con su imagen Decida hacerlo en redes sociales Porque como ella utilizó ese hashtag La depresión no tiene cara A veces vemos gente muy feliz O que aparenta ser feliz en redes sociales Pero realmente sufren de una profunda depresión Y eso también lo hacen las redes sociales Generar depresión Bueno, vamos a ver Estuvo Gaby Walshán charlando sobre este tema Por favor, así que ahora sí Veamos la nota Sí, esa foto fue hace cuantos años atrás Que obviamente yo siempre trabajo Entonces tengo que ir a mostrar mi mejor cara Y atrás de eso No se ve lo que yo estoy pasando O lo que me está pasando o no a mí La depresión no tiene cara Y vi varias personas que estaban felices dos, tres días antes Y luego se sacaban la vida Yo te puedo demostrar que soy una persona feliz Que estoy todo el día bien Atrás de eso puede ser que yo esté pasando un muy mal momento Puede ser que yo esté mal A mucha gente no le importa Pero yo creo que por lo menos Un por ciento de las personas que leyeron el post Por las personas que me escribieron Se sintieron identificadas por mis casos Era una criatura, me sentía sola Yo vivía en un internado Y fue muy duro para mí Tener que pasar muchísimas cosas Desde muy temprana edad Creo que con el tiempo Gracias a todo lo que viví Hoy soy la persona a la que soy Mi descargo fue porque la gente Tiene que darse cuenta De que con una mala opinión Puede cambiar a una persona O sea, si una persona está mal Está con una depresión gigantesca Puede llegar a afectar bastante mal a la persona ¿Entendés? Porque a mí me pasó Me llegué a ir a un psiquiatra Para poder tratar de medicarme Para poder dormir por sobre todo, ¿verdad? Que fue uno de los problemas más grandes que tuve De hecho, que antes de consultar a un psiquiatra A mis 10 años Me tomé todos los venenos que había Cuando vivía en el hogar Cuando era en esa edad Intenté varias veces Después más grande también A los 15 años A los 18 Cuando Bruno era bebé Bebé recién nacido Yo me llegué a internar O sea, cosas que nunca salieron a la luz Nunca se hicieron públicas Yo sé que está mal de contar esas cosas Pero es tipo para animar a la gente De que pueden salir adelante Independientemente del problema que uno tenga Siempre hay que buscar la solución Siempre hay que buscar la manera Con un apoyo de ella Sea tu amigo ¿Qué tipo de maltratos recibiste De parte de una pareja sentimental? Golpes Y también maltratos verbales O sea, insultos Rechazos Desprecios O sea, uno tiene que aprender A quererse a sí mismo Para poder aprender A estar con otra persona Yo hoy en día te puedo decir Que yo no dependo de nadie Para estar bien Yo no me arrepiento de mis hijos Si bien hice una mala lección De los padres Pero bueno, o sea Mis hijos son las mejores bendiciones Que me pudieron suceder en la vida Porque yo digo luego Si ellos no estuvieran acá Yo no estaría viva O sea, así de sencillo es Bueno, ¿qué tenemos que decir entonces A lo que respondía Gaby Walshan? Hablaba de mala decisión de los padres Pero realmente una bendición Que son los hijos Pregunto yo El padre del último hijo O la hija En este caso Gaby Fue David Dionich Así es David Dionich Que no tiene tampoco mucho contacto De hecho yo entiendo Que ninguno de los hijos De Gaby Walshan Tiene mucho contacto con sus padres Porque ella decidió Hacerse cargo Independientemente De todos sus hijos Porque no tiene una buena relación Con los padres El anterior padre Había propinado golpes A Gaby David entiendo Que tampoco se hizo Muy responsable Exactamente En cuanto al tema De presión ¿Verdad? Yo creo que el mensaje Que está mandando Gaby Es importante Porque ella es una figura pública ¿Verdad? Lo que Lo del que la depresión Le puede afectar A cualquier persona Que no necesariamente Lo que vemos en redes sociales Es la situación real De un individuo Es lo que nosotros Tratamos de proyectar Eso no significa Que seamos realmente nosotros O sea Son mensajes muy Aleccionadores Por decirlo de alguna manera Más viniendo de una persona Que es pública Ahora Lo que yo no coincido Con Gaby Es en lo siguiente Y creo que puede ser Tema de debate también Las opiniones Las opiniones Nosotros no las vamos A poder atajar Las opiniones Pueden ser positivas Cuando alaban tu trabajo O tu forma De llevar una vida O puede ser negativa Cuando la persona No comparte Alguna opinión Que vos das O alguna forma De vivir Que tenés en particular Entonces Las opiniones Positivas y negativas Van a existir siempre Yo creo que lo que Tendríamos que empezar A instruir a la gente Desde nuestra Experiencia vital Si me permiten la expresión Es que Las opiniones Nos tienen que Empezar a afectar Cada vez menos O sea La gente tiene que Prepararse para eso Porque opiniones negativas Van a existir En redes sociales En la calle En el diario En televisión Yo creo que Gaby hace esto Justamente para Evitar un poco Esa clase de comentarios Porque ella como que Expone su vida Expone todo su sufrimiento Y también da un mensaje A la gente que está deprimida Que es la que más critica Como para decir Chicos Yo también estoy sufriendo Si bien soy linda Tengo hijos lindos Parece que me va bien También tengo mi sufrimiento Y por favor respétenme Yo entiendo Y me parece Loable Su actitud Pero Lo más importante Que Gaby Yo creo que ha demostrado Todos estos tiempos Es El profesionalismo Porque a pesar de toda La situación crítica Que ella atravesó De su depresión Y de varios sucesos Desafortunados Ella cada vez Es como una modelo Mucho más reconocida Y eso no debería Afectar al trabajo Entonces es como Un éxito también Que logra a pesar De todo esto Y la fortaleza Justamente de Patti ¿Verdad? Porque creo que todo esto Hizo que ella se vuelva Como una mujer más fuerte Creo que también Tuvo que ver Su niñez Y justamente Como hablaba Carlitos De instruir Hay que instruir A la gente también A ser padres Responsables ¿Verdad? Porque evidentemente Todo lo que le pasa O todo lo que Ella pasó Durante todo este tiempo Y lo que le pasa Hasta ahora De esa manera Que ella tiene De responder a la gente Que le afecte Las críticas En las redes sociales Son digamos Huellas ¿Verdad? De todo lo que pasó Durante todo este tiempo De su juventud Y niñez ¿Verdad? Y porque evidentemente Le faltó El amor De los padres De la mamá Y el papá Yo creo que eso Es fundamental En la vida De cualquier persona Porque Luego Se vienen las consecuencias Y se marca Para siempre Todo lo que Ya está pasando Ahora Y dio el nombre De dos personas Uno Gerardo González Que fue su eterno Manager A quien conozco Y también de su hermano Javier Rodríguez ¿Algo más que tocar Sobre este tema? No, yo simplemente Insistir con esto Que les decía Ahora No hay forma De censurar la opinión Hay gente A la que le vas a caer bien Hay gente A la que le vas a caer mal Siempre Hay gente Que solo va a saber Criticarte Y buscarte defectos Y hay gente Que se va a dedicar Toda su existencia A alabarte Así funciona la vida Y no solo la vida En redes sociales Entonces ¿En qué tendríamos Que insistir? En que las opiniones En que los comentarios Tienen que Afectarnos Lo menos posible En eso tenemos que luchar Yo creo que Ese sería un enfoque Mucho más realista Porque Acallar la crítica Es imposible Ella evidentemente Carlitos también Sigue con heridas En el corazón ¿Verdad? Por eso le hace reaccionar De esta manera Y yo le aconsejaría Sé que no soy nadie Para aconsejar Pero bueno Que busque una ayuda Espiritual Aparte de psicológica ¿Verdad? Le falta paz En el corazón Al parecer Cerramos Aquí tema Gaby Walsham Entonces Es el posteo Que hacía Gaby Walsham En relación A lo que está pasando Y por su vida Repito Gaby Walsham Una persona Y modelo De nuestro país A quien le ha ido Muy bien Tanto a nivel local Como a nivel internacional Aparece ¡Gaby Walsham! Walsham Walsham ¡Oh! Más